Gasla se presenta acá, conjunto integrado por Aragona, Fortuna, Moreno, Resónico, Trampberger y Pereiro. ¡Gracias! Ué, mamá, me voglio maridá. Ué, mamá, quante bella baccalá. Ué, mamá, pesce frito baccalá. Me voglio una guagiotta que me voglio maridá. ¡Gracias! 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 Cella luna, mezzomale, mamma mia, me maridá te Filipe, 이�í tané, mamma mia piacate tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!